¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal. Gracias por estar aquí. Oigan, hoy otra vez tenía otra idea en mente. Bueno, no, no es cierto. Tengo varias ideas como que de lo que los próximos vídeos que quiero hacer, pero no había hecho como que un calendario de ver cuándo quiero hacer cada cosa, entonces por eso termino cambiando de idea a la mera hora. Hoy quería hacer de que como un cut crease como ya sea morado o rosa y así. Y después me puse a ver esta paletita de Jacqueline. La original, la única que salió bien. Y me di cuenta que hay colores que nunca he usado o que al menos he usado pocas veces, como el azul, este que es como un cafecito medio rosadito, estos cafecitos bronzy, algunos cafés de por acá. Son colores que casi no uso en mí o que nunca he usado en mí. Entonces dije, bueno, ¿por qué no hacer algo con estos tonos? Algo como tranqui, neutro, por ejemplo. Y en otra ocasión hacemos algo colorido. Sí, los últimos vídeos han sido de looks coloridos, entonces creo que hoy, este, sí, le toca a algo neutro. Entonces sí, pues vamos a hacer algo con esos tonos, algo como medio smoky, suavezón. La neta, ¿qué tonos quiero usar? No tengo idea. Ahorita iré viendo, voy a hacer yo creo que swatches para ver qué se me va antojando. Miren, pues para empezar, yo creo que voy a hacer una transición. No tengo las hojas de los tonos, la neta. O sea, olviden esta parte. Pero yo creo que voy a empezar con este tono para aplicarlo en la cuenca. Y hacia la parte de mi huesito de mi ceja. Es donde va la transición, ¿no? ¡Uy! Lisechita. Voy a tomar esta café chocolate de aquí. Ahí está. Que realmente es muy como brilloso, satinado. Pero si la pongo en mi mano, que es esta de aquí, no se ve tanto. No se ve tan metálica. Entonces, esta la voy a aplicar en la parte externa de mi ojo para dar esa profundidad, intensidad. Y la realidad es que quiero usar este grisecito, rosita, un color extraño, en mi párpado móvil. No sé por qué ese color siempre me ha gustado mucho y creo que lo he usado solo una vez. Y ni me gustó. Y lo que me dice algo, no sé, ni me acuerdo la nota. Voy a regresar a la primer brochita para ir difuminando ambos tonos. Con una brochita compacta estoy como depositando el producto y luego con la otra más fluffy o más peludita la estoy difuminando. Después voy a aplicar este grisosito. Es que está raro, oigan, porque es como que gris. Pero luego a veces se ve como medio moradito. No sé, está raro. Lo voy a aplicar en la parte de mi párpado móvil. Pero lo que voy a hacer es que voy como a definir hasta dónde quiero. Como a hacer un tipo cut crease. Entonces voy a definir hasta dónde quiero la sombra con una brochita plana. Y ya relleno con mi dedito para tener el máximo payoff. ¿Ok? Me estoy dando cuenta que aparte los colores que estoy utilizando son más fríos. Y normalmente yo me maquillo con tonos cálidos. Entonces hay una razón por la cual estos casi no los usan. Ya me di cuenta. Como para difuminar entre el grisecito y el cafecito. Voy a utilizar este que tengo aquí. Que es como un tipo rose gold. Que es este de aquí. Entonces este lo voy a poner solo para hacer esta transición entre el gris y el café. Justo aquí. Y voy a difuminar. Ok. Ya sé que voy a hacer. Como quiero andar muy en la onda smokey. Por los tonos que traigo. Voy a tomar la sombra negra. Que pues es la última. Y una brochita angular para hacer un delineado. Me quedo más largo de lo que quería mi colita. Pero ni más. Y solo voy a dar una pasadita así con el remanente del producto como para difuminar este delineado. Y hacerlo un poquito más smokey. Porque si quisiera un delineado súper preciso. Lo hubiera hecho con un delineador líquido. ¿Estamos de acuerdo? Están súper fuera de confort estos colores. ¿Notan? ¿Notan mi inconformidad? ¿Mi miedo? ¿Mi miedo? ¿Mi chingado hubiera hecho un poco rosa? Voy a tomar esta sombra azul rey que va a combinar con mi paliacate si es que no lo arruino. Entonces, esta la voy a aplicar por toda la línea inferior de mis pestañas. A esta sombra yo no sé qué le hice. Que está como... Como que se le hizo un pegote. No sé qué le puse. Yo creo que muy probablemente me vaya a terminar quitando la colita. Y solo deje delineado en la línea de pestañas. Más no sé. Porque algo no me está gustando. O sea, estoy muy fuera de mi zona de confort con estos tonos. Por algo no los uso. No sé por qué se me ocurrió hacer un look con estos tonos hoy. Y si notan mi inconformidad, en mi tono de voz y mi cara tienen toda la razón. Voy a aplicar este mismo azul por dentro. O sea, en la línea de agua. Y tengan mucho cuidado. Porque obviamente esto es sombra. No es para la línea de agua. Lo que voy a hacer fuera de cámara para ir como que viendo qué más puedo hacer. Quitar y algo para que me termine de gustar este look. Es que voy a enchinar y maquillar mis pestañas. Voy a aplicar pestañas postizas. Y en esta ocasión sí voy a aplicar unas muy grandes. Pues porque ya saben que unas pestañas grandes se arreglan todo. Y son el modelo Marilyn de Mink Lashes. Son muy grandes. Entonces voy a tener que sacar un par nuevo y cortar y todo. Entonces me voy a tardar un poquito. Por eso no lo quiero hacer en cámara. Entonces, bueno. Hago esto, lo de las pestañas y regreso. Si hago algo diferente, quito la colita o algo, antes de regresar les voy a decir. Y si no, ahorita vemos qué cambios podemos hacer para que me termine de gustar este look. Ya regreso. Oigan, ¿meta ven cómo unas pestañas grandes se arreglan todo? Cuando estén practicando ustedes en su casita y algo no les guste, pónganse un delineado y unas pestañas grandes y van a ver cómo cambian. No estoy diciendo que sea mi mejor look o que me mega encante. Pero lo arreglo. El color de abajo sí me gusta mucho, la verdad. Se me ven los ojos más grandes. No hice nada diferente. No me quité nada. Ni delineado ni nada. Solo di como una pasadita ligera con el mismo grisecito. Nomás como para traer un poquito esa brillosidad. Nada más. Voy a poner un poquito de este, el primerititito, no el tan blanco, el otro más nacaradito, en mi lagrimal para traer más luz. Y ¿saben qué? Voy a aplicar también de ese poquito en el huesito de mi ceja. Pero bien poquito. Hace mucho que no sea esto. Mi gosito de mi ceja sufría un poco de negligencia de mi parte. Y por último para el labio. Voy a delinear primero. Voy a utilizar un delineador de labios de Kegel Javive. Este es el tono natural. Y pues es cafecito. Voy a delinear mis labios. Rapidito. Y voy a rellenar con un labial también de Kegel Javive. Este es Kegel Javive Kish en el tono light brown. Que es un nuxito. Y bueno, este es el look de hoy. Oigan, sí, sigo un poquito inconforme, la neta. No terminó por encantarme. Creo que ya se ve un poquito mejor. Con las pestañas y todo ayuda. Labial y toda la cosa sí ayuda. Pero terminan por no gustarme estos tonos en mis ojos. O sea, lo de abajo no. Lo de arriba. Lo grisosito. Lo más frío. A mí en lo personal no me gusta. Hay looks que digo que más o menos. Y lo que ustedes me dan es como que ese boost. De que te quedó bien bonito. Y es como que, ay, sí, verdad. Sí me quedó bonito. Pero hay algo con estos tonos que no. Termina por no gustarme. No sé por qué. Pero bueno, para esto son este tipo de videos. Este tipo de prácticas. Para ver qué nos gusta y qué no nos gusta. En nuestra propia carita. Si ustedes no saben mucho del maquillaje. Les recomiendo que se sienten. Un día que no tengan mucho que hacer. Se pongan a maquillar. Y puedan ver qué tonos les gusta. Qué tipo de look les gusta. Con color, sin color. Fe, negro, azul. Ese tipo de cosas, ¿no? O sea, yo ya me di cuenta. Una vez más. Que los tonos fríos no me gustan. No quiero decir que este fe de look. Solo siento que no es muy favorecedor a mi carita. Creo yo. En fin. Espero que les haya gustado este video. No olviden darle un like. Una manita arriba. Y seguirme en todas mis redes sociales. Como Liz Guajardo en mi web. Liz Guajardo en Facebook, Instagram, Twitter. Y en mi canal de YouTube. Nos vemos a la próxima. Bye, bye.